Yo me llamo Susan, soy de Montoban cerca de Toulouse y al venir a París he estado en un triste perder mis uses un guapo gigoló me dijo soy yo el que te conviene cariñoso por demás verás como tú Marcel dirás sin más Pégame Montpetit, rompeme el peroné por favor monco con mis francos déjame son los ahorros de tantas horas en el trotuar pasando frío con mi abriguito y con mi renar Mátame Montpetit, no tengas compasión todo es para ti, cómeme el corazón pero no quieras que la miseria vaya a quedar déjame un poco ya que mañana te lo he de dar yo vivo en un desván por ese holgazán que me tiene loca no pago el alquiler puesto que en comer gasta una bicoja se puede despeinar si por trabajar te da cualquier día y la quiero ver así por mí con razón yo le diré Marcelo Pégame Montpetit, rompeme el peroné por favor mon coco con mis francos déjame son los ahorros de tantas horas en el trotuar pasando frío con mi abriguito y con mi renar Mátame Montpetit, no tengas compasión todo es para ti, cómeme el corazón pero no quieras que la miseria vaya a quedar déjame un poco ya que mañana te lo he de dar Mátame Montpetit, no escribo el peroné ¡Gracias! 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 ¡Gracias!